El que más sufrió fue el tomate que hace 10, 12 días se lo estaba vendiendo entre 8 y 10 pesos. Hoy está en 25 pesos en kilos, digamos, ese es el producto que más sufrió, ¿no? Y en el día de hoy se dimos con el zapallito verde, que tuvo un pequeño aumento también el zapallito verde, digamos, de 8 pesos, 9 pesos que se lo estaba vendiendo, hoy se lo está vendiendo a 15 pesos. Esos son los productos, digamos, en verdura en cuanto a precio. Y después en la fruta estamos, en el caso manzana, que es una fruta que es muy buscada también durante todo el año, esa sufrió un pequeño incremento también, que estábamos entre 14 y 15 pesos al kilo y está en 18 y 20. Digamos, son los aumentos más notables, ¿no? ¿La papa también ha sufrido alteraciones? No, no, gracias a Dios la papa, por ahora no, la papa al contrario, bajó la papa. La papa hace 20 días atrás aproximadamente se estaba vendiendo hasta 12 pesos, hoy ya se la está vendiendo 6 pesos, 5 pesos. Digamos, la papa en este caso ha bajado, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que ya se empieza a sentir lo que es la llegada del invierno, ¿qué expectativas hay de cara justamente a verduras y frutas? ¿Qué es lo que puede llegar a aumentar y qué es lo que puede llegar a bajar? Bueno, lo que puede aumentar es, sabido, esto va a ser todo lo que es verdeo, lo que es acelga, lo que es epinaca, hoy lo estamos notando en el ajo puerro, porque la gente, normalmente un ajo puerro antes lo pagaba un peso, un peso con 50, hoy se lo está pagando 5 y 6 pesos cada plantita de puerro. El ajo puerro está caro. Después, el apio también va a sufrir un pequeño aumento, seguro, porque son cosas que se van perdiendo con el frío. Y bueno, en cuanto a la lechura, digamos, no se sufre un incremento, porque realmente el consumo no es masivo. Entonces, digamos, más o menos se mantiene, lo poco que sale no se cobra mucho, ¿no? En cuanto a la fruta, no, en cuanto a la fruta no vamos a tener más aumento que el que yo te dije de la manzana. Y después ya vamos a tener todos los cítricos que es de acá de Tucumán, que digamos lo que es naranja, criolla, tancarina, sanguina, lo que es mandarina, lo que es limón, no va a sufrir ningún tipo de incremento. No te digo que va a bajar, pero con el solo hecho de que se mantenga ya vamos a estar bastante contentos, ¿no? No te digo que va a bajar, pero con el solo hecho de que se mantenga